GTA 6, ¿porque esta? ¿salió GTA 6? ¿porque esta en tendencia? Tendencia de Twitter, yo viendo esto esperando GTA 6 Uy Vice City, este es recontra Vice City weon Este es recontra San Andrés Grandes fotos de Bielogy de Definitive Edition Comic Zone Este es Vice City, este Grandes fotos y el otro era San Andrés Bueno, todos son Grandes fotos Que la gente se pensaba que este era... este... Puede ser más malo, ve ¿Qué es esto weon? Oye ahora weon, es igualito Este lo han hecho en GTA 5, ¿no? Si, Jay es Este es más malo, pero es en GTA 3 No se weon Somos más, ¿no?